...ninguna postura política la de Cesar, solo es para indicar que es el de la izquierda. Sephiroth contra Snake. Match, en el que... Pues definitivamente tiene el rango necesario Sephiroth para entrar a Snake, casi consiguiendo el Shield Break. Y hay que recordar también, Sephiroth tiene muy buenas herramientas para perseguir a Snake arriba y para romper el recovery. Estoy muy seguro de cómo se llama, pero hay muchos personajes que no pueden sacar a Snake de su OP, o no pueden romper el OP con facilidad. Mientras que Sephiroth, sin mencionador del Downer, tiene el OP y ese defador garrafal en el punter a su lado incorrecto, permitiéndole a Snake sacar su herramienta más útil en el OP. Buen spameo del F-Tilt, consigue el Stop y regresamos a Neutral. Marshall con el Leghtrap y el Spacing aposigando a Cesar de Bombas. Marshall está adelante, no tiene que hacer nada más en esta partida. Absolutamente nada. Solamente tiene que mantener la distancia y puede seguir tratando de sacar ahí con la mitad, pero... No puede. Casi de nuevo con el Shield Break, si Cesar consigue un Shield Break en este Stop sería de increíble ayuda. No puede ser de increíble ayuda. ¡Ese OP con un Sour Spot! ¡Uhhh! El mal DI hacia adentro después del Vacker. Casi le cuesta la Stock. ¡Ese OP y lo cacha! y se muere, no reacciona con el DI hacia afuera se pega hacia adentro ahora una ventaja pues, considerables pero no tanto, quizás puede sacar más top en cualquier momento y lo único que tiene que hacer es evitar caer en un plan de snake, ya que simplemente te acumula y te acumula daño y más y más 152 ya un porcentaje peligroso con snake cephalot no es un personaje ligero y ese up tilt va a empezar a matar full rage yo creo que ya en cualquier porcentaje Cesar tiene que sacarle stop pero lo vi uy, que bueno entra a la derecha y saca un falling backer el grande volt llega preguntando si son retas Marshall con su multitasking le contesta que no mientras sigue agarrándose a madrasis cuidado que esta partida está más cerca de lo que debería estar cephalot con ala puede hacer cosas peligrosas Marshall es pinceando a los backers Pedro es piciéndolo mal cuando Cesar responde con el left tilt Cesar tragándose las granadas como si fuera bueno, no lo voy a decir ese up era bastante peligroso bufeado definitivamente se ve como Marshall está buscando un up tilt se ven los empty hops y los tomahawks para conseguir para conseguir que Cesar dropee el escudo si, Walt preguntó eso uh, el downer tratando de sacar ya el stock pero estaba muy fuera si definitivamente down throw a la victoria lo manda a dormir y lo revienta ¿por qué no puedo cambiar? aquí está primera ronda se la lleva Marshall por nada nos vamos al siguiente juego y se viene un counterpick y Cesar sacando a Walt lo cual no es tan raro ya lo ha sacado anteriormente después de esto no lo sacó no recuerdo contra quien pero sacó a Walt y ganó creo que fue contra Yorkie es un personaje bastante bastante bueno para presionar a los fairs ese fair es safe no importa que hagas no hay forma en la que la cagues ese fair de Walt es demasiado safe eso es un buen pick solamente que no estoy tan seguro de que haya sido mejor idea que su Sephiroth yo creo que hubiera ido mejor con el Sephiroth pero bueno él sabe lo que está haciendo y es que sabe lo que está haciendo porque ese regrab fue costoso y es donde empieza el juego en el que Marshall simplemente tiene que quedarse atrás y esperar a que se salga ese es un stock no no fue stock no quisimos que fuera stock así que no fue stock yo la vi clara ahí uy la granada interrumpiendo el Oxmash eso definitivamente fue de atacar también 158 de daño y conseguir el stock nos vamos a un juego medio even bastante even 69 el porcentaje mágico aquí es donde César comienza a ganar ya no ya no va a ganar esto es algo que no he visto mucho en este set y es una cuestión muy importante con con Snake Snake puede trabear contigo casi siempre cuando le vas a pegar sacando una granada haciendo que la granada reventa y si Snake va en ventaja pues tienes que aprender a jugar a no trabear con su granada porque si no simplemente vas a estar subiendo el daño a ti más y más y más y más y va ganando Snake es algo que no he visto mucho en este set porque Marshall ha optado más por mantener a César presionado pero la verdad es que bastante bien por César 132 es bastante igual no el Xmash es demasiado demasiado como commitment para alguien que todavía está agarrado César trató de irse por el hard rate y no salió y fue castigado por eso y regresamos otra vez a desventajas ok tenemos el 2 frame y lo consigue el 2 frame y se nos acaba la partida ay miren y ahora les toca a ellos dos el melee justamente quiero comer